Es impactante como lo que dicen las canciones. ¿Se han puesto a pensar lo que dicen las canciones que estás escuchando y que estás interpretando? Una cosa es lo que tú escuchas. Yo les he hablado de la alimentación, alimentación por la boca, pero hay otro tipo de alimentación que es la alimentación por el oído. ¿Qué le estás metiendo a tu cerebro? ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo? Y por medio de la música le metemos muchos tóxicos en la música. No solamente en ritmos. ¿Se acuerdan el otro día que les hablé de los diferentes, de cuando hay ritmos de la música clásica es armoniosa y el agua, según el doctor Emoto, les enseñé las fotos. Cuando es armoniosa la música, pues hace cristales buenos. Y cuando la música no es armoniosa, pues no hace ni cristales y se ve todo turbio. Entonces eso es la armonía de la música. Pero vamos a hablar de la letra. Ahora, fíjense, aquí escuchaba yo una. Permítanme a ver si puedo rápido contactar aquí la melodía. No la voy a dejar mucho tiempo esta melodía porque si no me cobran. Tiene derecho de autor. Bueno, esta es la canción de moda con los chavos, ¿sí? Con los jóvenes. Es la moda, ¿no? La canta Camilo, dicen. Y dice, vida de ricos. Creo que así se llama la melodía. Sí, vida de ricos. Y dice, yo no tengo, yo no tengo dinero, yo no tengo dinero, y no tengo dinero, y no tengo dinero. Nomás tiene puro para dar besos y dar amor, ¿no? Pero dice que no tengo dinero, no tienen, y lo están cantando todo el tiempo. ¿Sabes qué vas a lograr? Que no tengas dinero. Estás atrayendo el no tener dinero, si lo repites tantas veces. Y luego vemos la música mexicana, ¿sí? Y me cansé de rogarle, y me cansé de decirle. Y luego hay una canción que canta Pedro Infante, dice, yo como he creído, me equivoqué, triste es mi vida. Imagínate, está repitiendo que tu vida es triste. Y podemos cantar muchísimas más melodías, donde estamos hablando de puras tragedias, estamos hablando de carencia, y estamos hablando de dolor. ¿Qué estás trayendo a tu vida? Viene a mi mente una cantante mexicana, Paquita la del barrio. Habla de sufrimiento y habla que la traicionaron, y veamos su vida. ¿La han traicionado? ¿Tus deseos son órdenes? Luego hubo un tiempo en que estaba Lupita D'Alessio cantando también lo peor de los hombres. ¿Y cómo le ha ido con los hombres? Nada más veamos el espejo. Y es su vida. Pero si tú empiezas a cantar, veamos las músicas de alabanzas de los cristianos que hacen melodías muy hermosas. Y están atrayendo cuestiones cercanas a Dios y de armonía y de agradecimiento. Aunque también hay muchas melodías de los cristianos que nomás hablan de sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento y le dicen a Dios en su oración. Señor, yo quiero, yo quiero tu sufrimiento, yo quiero sentir lo que tú sentiste, yo quiero. Y cuando empiezan a sufrir, dicen, ay, es que ¿por qué me abandonaste? Tus deseos son órdenes. Veamos la Biblia. No, yo no sé mucho de versículos, yo no me aprendo los versículos. Yo leo la Biblia, la analizo, la hago mía sin aprenderme los versículos. Porque entonces ya caigo en estos que nomás se saben la Biblia, la teoría, pero la práctica no se la saben. Yo, yo quiero aprender la práctica, yo quiero practicar lo que dice ese libro sagrado. Y dice, al principio era el verbo. Es la, cuando empieza el evangelio de Juan. Al principio era el verbo y el verbo era Dios. Y Dios era el verbo. ¿Qué significa el verbo? La palabra. Y si tú te la pasas hablando de puras calamidades, si te la pasas hablando de puros errores, si te la pasas hablando de pura carencia, bienvenida la carencia para ti. Pero si tú hablas de abundancia, vas a tener abundancia siempre. Dentro de la metafísica hablan de los decretos. ¿Qué es un decreto? Es cuando tú haces un texto y lo repites y un texto perfecto. Donde estás diciendo esto sí quiero para mí. Y se acuerdan el otro día que les dije del, del chip, de los, de la memoria. Esa es una memoria USB. Parece mentira que en una memoria como esta puedan caber dos teras. En este cabe dos teras. De información aquí. Nuestro cuerpo. Sí. Si lleno este cuarto de, de memorias de estas. Sí. En mi cerebro hay esa cantidad de información. ¿Sí? Podemos llenar un cuarto de 10 por 10 por 10 metros. Y la cantidad de memorias de dos teras es la cantidad de información que hay en mi cerebro. Y yo tengo el poder de ver si le voy a poner. Imaginemos que este era el chip para meter a mi vida. Voy a meter información. Yo tengo el poder para meter información buena o información mala, oscura. Información brillante de luz o información oscura. Yo tengo ese poder. Tú tienes ese poder. De ver qué información le vas a meter a tu vida de hoy en adelante. Porque eres el arquitecto. Tú eres el dueño de tu vida. Tú sabes si le vas a meter información positiva. Si le vas a meter decretos. Si le vas a meter música positiva. Música que te lleven a, a superar. Ayer veía una película de, de Queen. Del grupo este de Queen. Y analizamos en familia. Fíjense qué bonito. Analizamos en familia los pros y los contras de este grupo. Del cantante Mercury. Cómo pudo tener toda la abundancia. Y cómo, pues, perdió la abundancia. Por un tiempo en el que se perdió. Eran tanto los excesos que tenía. Y no había, y no tenía una dirección en su vida que, que se perdió. Tú decides si quieres, lo que quieres tener. Porque no solamente es tener exceso de dinero. Sino también exceso de sabiduría. Exceso de amor. Abundancia. No, y el exceso ya estamos hablando mal. Más bien abundancia. Abundancia de qué es lo que quieres. Ya ven cómo las palabras, las palabras se interpretan. Yo no tengo un guión aquí para hacer este video. Estamos en vivo. Y yo estoy hablando de lo que en este momento va saliendo. Y puedo tener errores. ¿Sí? Tú decretas, tú tienes la decisión, si quieres llenar de abundancia tu vida, empieza a decir las palabras que van a traer esa abundancia. Si quieres llenar amor tu vida, empieza a llenar con palabras de amor. Si quieres tener sanación, empieza a llenar tu vida con sanación. Si quieres tener enfermedad, ponte a hablar de un virus todo el día. Ponte a hablar de estadísticas que te dan las autoridades. Ustedes saben que las estadísticas se maquillan para beneficio de las grandes farmacéuticas. Entre más enfermos haya en un país, más necesidad va a haber de una vacuna. Y como hay una necesidad de una vacuna, pues miren, el dinero llega a ese lugar. Ojalá y no me bloqueen este video por decir eso. Pero el poder es, el poder es muy fuerte. El poder de estas empresas. Pero tú sabrás qué es lo que quieres meterle a tu vida. Si quieres meterle a salud, vas a meter prosperidad, 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 prosperidad. Riqueza de sanación. Riqueza de comunicación. Riqueza de escucha con mi pareja. Con mi pareja. Con la pareja de ustedes. Yo te escucho, me comunico y hacemos una buena relación. Escucha comunicación. Y estamos ahí los dos. Y mejoramos. Bueno, reciban mil y un bendiciones. No me quiero extender mucho más. Cuidemos las canciones que escuchemos. ¿Sí? Nomás pónganse a pensar. Cada que escuchan una melodía, pónganse a reflexionar qué es lo que están repitiendo. No tengo dinero, no tengo dinero, decía Juan Gabriel. No tengo dinero ni nada que dar. Y él tuvo abundancia. Pero cuando cantaba esa canción no había abundancia para él. Y lo repetía y lo repetía. Bueno, reciban mil y un bendiciones. Compartan. Compartan, den me gusta y comenten en la parte de abajo qué les parece estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!